Eres el hijo más obediente que ha dado a la tierra. Vamos de aquí. Vamos, vamos, vamos. Estaciónate aquí donde están estos árboles. Tú mandas y yo obedezco. Ahora me lo vas a demostrar, esclavo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con cuidado! No se te vaya a parecer lo feroz. O sea... don Gonzalo. Deja tus chistes para otra ocasión. ¡Gracias!